La anterior clase hemos hecho hipofunción de hipófisis, ¿no? Eso es lo que nos aceptó, niños. A ver, ¿alguien de señales de vida? Sí, Doc, sí, Doc, eso hemos llevado la última vez. Hipofunción hipofisiaria, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Doc, sí. Muy bien. ¿Muchas son tantos? ¿Noventa y siete son? ¿Todos están? ¿Y qué ha pasado con los que pasaban en mat? ¿Qué ha sucedido? No se han cambiado de horario. Ya. Bien, ¿están viendo la pantalla que les he compartido, no? ¿La ven todos? Sí, Doc. Alguien, alguien diga, el que no la vea, hable. ¿La ven, no es cierto? Sí, sí, Doc. Sí, ya. Perfecto. Perfecto, entonces, ya empezamos, niños. Hoy vamos a ver este tema, ya, hiperfunción hipofisiaria. ¿Estamos listos? ¿Podemos empezar? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya. Bien. En la anterior clase hemos visto la parte de hipofunción de la hipófisis, que tenía que ver con alteración a la baja, más de toda la producción de hormonas hipofisiales. Ahora vamos a ver los problemas más frecuentes que tienen que ver con la hiperfunción hipofisiaria. Entonces, lo primero que quiero que tomen en cuenta es esto. Primero, la mayor parte de las veces, los procesos de hiperfunción del hipófisis tienen que ver con tumores. Es decir, con tumores benignos que son productores de hormonas. Hay que considerar, entonces, que los adrenomas hipofisiarios son los principales causantes de los procesos de hiperfunción de la hipófisis. Primero, tienen que tomar en cuenta que es un número más o menos apreciable de los tumores intracraniales, los tumores adrenohipofisiarios. Y generalmente son diagnosticados en edades tempranas de la vida, es decir, entre los 20, 25 años. No hay predominio de género y lo que tienen que tomar en cuenta es esto que está aquí remarcado, ¿no es cierto? Dos cosas básicas. Primero, los tumores hipofisiarios, los adrenomas hipofisiarios, se pueden clasificar de acuerdo al... a la hormona que secreta, o se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño. Entonces, si los clasificamos de acuerdo a la hormona que secretan en particular, tenemos que los primeros, los más importantes, son los prolactinomas. Esto acuérdense bien. Los tumores, los adrenomas hipofisiarios más comunes, más frecuentes, son los prolactinomas. Entonces, le siguen los tumores hipofisiarios productores de hormonal crecimiento, luego vienen los de ACTH, SSH, TSH, en orden de creciente. Y una cosa que también tienen que considerar, que la hemos visto en la anterior clase, es que hay tumores hipofisiarios que son no secretores, es decir, que no tienen ninguna producción hormonal, y estos son los causantes, por ejemplo, de los panhipofisitarios, como hemos visto la anterior vez. Entonces, en concreto, lo más común, lo más frecuente, es tener prolactinomas. Tumores productores de prolactina, o tumores productores de hormonal crecimiento. Eso en orden de frecuencia. Ahora, estos tumores se pueden clasificar por su tamaño. Tenemos los microadenomas, que son de menos de un centímetro, o sea, de 10 milímetros. Y tenemos los macroadenomas, que son de más de 10 milímetros. Entonces, tenemos estos dos tipos de clasificación, de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la secreción. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta y recordarlo, porque después tiene importancia. Bien, estos tumores hipofisiarios tienen dos tipos de manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas pueden ser derivadas de la secreción de la hormona en particular que produzcan. Por eso, dice aquí que producen síndromes endocrinológicos. Como les he dicho hace un momento, la mayor parte de las veces los tumores tienen que ver con la producción de prolactina. Por lo tanto, la hiperprolactinemia va a ser el síndrome endocrinológico que va a estar presente en estos casos. Y tienen los procesos clínicos, es decir, los síntomas y los síntomas derivados de la presencia del tumor, como lo ven aquí, entonces cuando el tumor se ubica en esta región, tenemos problemas derivados de ese proceso. Los tumores no secretores pueden producir efecto de masa y efectos pseudovasculares. Hemos visto que en la anterior clase que puede haber alteraciones vasculares derivadas de la presencia del tumor y por lo tanto quedan en manifestaciones clínicas evidentes. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso. Puede haber tumores adenomas hipoficiarios que produzcan síndromes endocrinológicos. Son, digamos, los que más nos interesan ahora, hoy. Y son también procesos derivados del tamaño y de la ocupación de espacio del tumor, es decir, el efecto de masa. En la anterior clase hemos hablado, ¿no?, de la apoplejía oficiario-pituitaria. Y este es un ejemplo claro de lo que habíamos dicho antes. Entonces, como les decía, el tumor más común, más frecuente y el, digamos, es el motivo más frecuente consulta en estos casos de hiperfunción hipoficiaria es el tumor productor de prolactina. Lo que quiero que tomen en cuenta, sin embargo, conceptualmente, hiperprolactinemia es el aumento de la producción de prolactina. Pero no necesariamente hiperprolactinemia tiene que ver con un adenoma productor de prolactina. Es decir, es lo más frecuente, pero no siempre va a ser así. Entonces, hay que considerar que la mayor parte de las veces la hiperprolactinemia tiene que ver con hipersecreción de prolactina por las células lactotróficas. Es decir, por las células específicas que producen prolactinemia. Sin embargo, en algunas ocasiones hay procesos fisiológicos que condicionan hiperprolactinemia. Es transitoria y obviamente puede haber procesos patológicos también que condicionan la hiperprolactinemia. Valor normal promedio es de menos de 20 nanogramas por ml. Entonces, cuando ya se supera este valor, se considera que ya hay hiperprolactinemia. Entonces, cuando hablamos ya de hiperprolactinemia patológica, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Lo que habíamos dicho. Los adenomas productores de prolactina, que son los más frecuentes de los adenomas, son los causantes en un gran porcentaje de este problema. También pueden tener lo que se llama hiperplasia de lactotropos, donde lo que no hay es la contrarregulación, es decir, la inhibición dopaminergica que existe normalmente para frenar la producción de prolactina. Entonces, eso puede existir. No hay el mecanismo de un valor específico. Y también pueden tener la disminución de la depuración de prolactina. Esto sucede muy rara vez cuando la prolactina es producida de manera inadecuada o es una molécula que no se puede depurar a nivel renal. Esta disminución de la depuración de prolactina puede producir hiperprolactinemia sin que necesariamente hay un tumor productor. Entonces, si ya hablamos específicamente de los adenomas productoras de prolactina, son tumores que pueden estar compuestos netamente por lactotropos, es decir, por células productoras de prolactina. Pueden estar todos acompañados de células productoras de hormonas del crecimiento, pueden ser mixtos. Entonces, algunos de ellos pueden ser tumores mixtos que secretan tanto prolactina como hormonas del crecimiento. Hay que tomar en cuenta que estos tumores son más frecuentes en las mujeres entre 30 y 40 años. Se diagnostican habitualmente en ese rango de edad. En los hombres es mucho más difícil el diagnóstico porque hay dos cosas básicas, ¿no? Los síntomas son inespecíficos o son un poco evidentes y puede haber un mayor índice de crecimiento en estos tumores determinados por el género. Entonces, hay que tomar en cuenta que la mayor parte de las veces cuando se diagnostica un prolactinoma en hombre suele ser un macro prolactinoma, es decir, ya suele ser un tumor muy grande que ya ha alcanzado un tamaño bastante importante. Muy rara vez estos prolactinomas pueden ser neoplásticos, no se ve frecuentemente. Y lo que hay que considerar es que cuando hay neoplasias en alguna serie de casos, se pueden ver que un porcentaje de ellas son prolactinomas de inicio. Posteriormente se convierten en células neoplásticas. Otra cosa que es importante a tomar en cuenta es que independientemente del tamaño del tumor, este puede producir prolactina de manera inadecuada. Es decir, aunque sea un tumor muy pequeño, puede producir prolactina de manera inadecuada y que esta prolactina produzca síntomas. Entonces, aquí está escrito, ¿no es cierto? Aún los microadenomas producen hiperprolactinemia. Pero, en general, el tamaño tiene una relación más o menos directa con la producción de prolactina. A medida que el tamaño aumenta, en teoría la producción de prolactina va a ser más grande. Es decir, aquí tienen, ¿no? El ejemplo, menos de un centímetro, menos de 200 nanogramos por ml, entre 1 y 2 centímetros, entre 200 y 1000, y más de 2 centímetros, más de 1000 nanogramos por ml, ¿ya? Entonces, consideren que mientras más grande es el tumor, más producción de prolactina, en teoría, va a tener. Eso es importante de tomarlo en cuenta cuando uno mide la prolactina y, de acuerdo a la cantidad de prolactina que ha sido medida, puede deducir que el tumor es un macro o un micro prolactino. Hemos dicho que no solamente los adenomos productores de prolactina producen hiperprolactinemia. También tenemos lo que se llama la hiperplasia de los lactotrófos, es decir, de las células productoras de prolactina, donde existe una interferencia de la inhibición dopaminergica. En este caso, en particular, hay que tomar en cuenta que la dopamina controla, disminuye o anula la producción de prolactina prolactina en algunos casos, dependiendo de la necesidad del control de la producción de prolactina. Entonces, esto puede producirse, por ejemplo, por enfermedades hipotalámico-hipoficiarias, por tumores en la región hipotalámico-hipoficiaria, ya sean benignos o malignos. Puede haber una alteración de estimulación por enfermedades hipotalámicas infiltrativas, como la sarcoidosis. Puede ser que el paciente sufra, por ejemplo, una sección del tallo hipoficial, es decir, de la conexión hipotálamo-hipófisis, por algún trauma que es un cefalo-planeal. Que haya compresión del tallo hipoficial, es decir, una alteración ya anatómica, como en el caso previo, o que el paciente consuma fármacos antagonistas dopaminérgicos. Los más comunes en la práctica clínica, por ejemplo, la metoclopramida, es un antimédico central, la domperidona, el aldol, que también es frecuente en su uso, los antirepresivos y ocasionalmente los estor. Entonces, tomen en cuenta que también la hiperprolactinemia puede ser producida por este hecho, no necesariamente solamente por un tumor productor de prolactina o un adenoma, un prolactinoma, ¿no? Otras causas de hiperprolactinemia descritas son el hipotiroidismo, donde los dos problemas están directamente relacionados. Es decir, el hipotiroidismo puede ocultar con hiperprolactinemia, y hay que considerar que esta situación clínica en realidad no obedece a un proceso propiamente afincado en la prolactina o en su producción, sino tiene que ver con la mayor crisis de la TRH, de la hormona liberadora de TSH, que es la que produce la alteración lactotrófica. Tiene la disminución de la depuración de prolactina. Esto se produce cuando hay una prolactina, se produce una prolactina que es anormal en cuanto a su configuración bioquímica. Es una macroprolactina que no se puede depurar. Entonces, en los casos de esta macroprolactinemia, esta no puede ser depurada por el riñón, y por lo tanto, se produce la hiperprolactinemia. También la insuficiencia anal crónica puede producir este proceso. Entonces, tenemos lo último, es que ocasionalmente hay hiperprolactinemia, puede o no ser muy importante, y esta hiperprolactinemia puede tener un... O sea, podemos buscar varias causas, varios procesos que tengan que ver con la hiperprolactinemia, pero no encontramos la osa básica. Y eso se llama hiperprolactinemia idiopática. Entonces, tendríamos varias causas, pero la mayor sigue siendo una venoma productora de prolactinemia, es decir, un prolactinoma. En cuanto a los síntomas, hay que tomar en cuenta los síntomas en mujeres premenopáusicas, inicialmente. Las mujeres premenopáusicas, lo más frecuente, lo más común y lo más frecuente, es la presencia de oligomenorrea o amenorrea. Esto es una de las características clínicas que se presenta con mayor frecuencia. Hay galactorrea, puede haber infertilidad como una consecuencia del hiperprolactinemia. Hay que investigar en todo caso, siempre que hay una mujer que tiene amenorrea. secundaria, que ya haya tenido ciclos menstruales y que en el transcurso del tiempo los vayan desapareciendo, que haya galactorrea y que esta galactorrea se acompañe de alteración del ciclo menstrual. Siempre hay que pensar en, primero, en hiperprolactinemia. Es importante también recalcar que podemos tener en mujeres premenopáusicas una alteración en las gonadotrofinas. Entonces, no está de más descartar un hipogonadismo hipogonadotrófico, que puede ser central, es decir, puede estar originado por tal lado. Eso también es importante de tomar mento. En los hombres se produce un hipogonadismo hipogonadotrófico. Tiene que ver con el efecto de la prolactina sobre el hipotálamo hipófisis y principalmente lo que vamos a encontrar es disminución de la líbido, disminución de la masa muscular, disminución del vello corporal y osteoporosis. Además, puede haber potencia como efecto directo de la prolactina y en un porcentaje de casos es una causa de infertilidad masculina. La alteración en la fertilidad producida por la hiperprolactinemia en hombres. Este cuadro clínico es mucho menos frecuente de buscar porque siempre se puede atribuir a otros procesos, principalmente en hombres ya adultos mayores, en hombres de mediana edad se puede atribuir a otros déficits hormonales como falta de cirona, por ejemplo, como el mismo envejecimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta que es complicado hacer el diagnóstico de hiperprolactinemia en un varón. En la mujer es mucho más fácil. Entonces, para realizar el diagnóstico tenemos algunas consideraciones básicas. En las mujeres siempre buscar galactorrea y amenorrea que es una característica clínica que es frecuente que está siempre presente. También hay que pensar que si se hacen algunos estudios de imagen o estudios respecto, por ejemplo, a la ovulación y hay anovulación, hay que también pensar en hiperprolactinemia y cuando hay infertilidad también hay que investigar hiperprolactinemia. En los hombres ya hemos dicho los síntomas, va a haber hipogonadismo, impotencia e infertilidad que son las causas más frecuentes de consulta pero generalmente esta consulta se hace al urológo, no se hace digamos una consulta endocrinológica y siempre se está pensando en otra causa o la causa básica del problema. Bien, entonces si toman en cuenta los niveles de prolactina y su relación con el cuadro clínico tenemos que tener una consideración específica. Los valores normales que habíamos referido son de 5 a 20 que son los valores que se consideran normales. Los valores de prolactina de 20 a 100 son cualquier causa de hiperprolactinemia incluso causas fisiológicas que podemos tener vamos a ver algunos procesos que no se consideran patológicos como la causa del aumento de la prolactina de 100 a 200 siempre es sugerente de un prolactinoma es decir ya de una un tumor productor de prolactina y más de 200 seguramente es un prolactinoma. Ahora no necesariamente hemos dicho que el valor de la prolactina determina también la manifestación clínica y el tamaño del tumor pero no necesariamente va a ser así porque puede ser que sea un tumor muy pequeño y pueda producir una gran cantidad de prolactina. Depende mucho del tipo celular también la población que tenga. esta es la causa ¿no? y aquí tienen la cantidad de prolactina que puede producir tiene un macrodenoma productor de prolactina que si ustedes se fijan puede llegar a producir cantidades muy grandes de prolactina hasta 10.000 nanogramos por ml ¿no? pero lo habitual es 200 300 generalmente tienen un microdenoma que puede producir hasta 100 150 nanogramos por ml y tienen otras causas hipotalámicas o oficiales como habíamos visto en la etilogía ¿no? ahora lo que hay que considerar aquí es que el diagnóstico diferencial inicial es más importante para el prolactinema en el embarazo o sea toda mujer que tenga menos regla la correa primero debe ser realizar descarte de embarazo porque si no estamos probablemente buscando su motivo es decir la mujer puede estar embarazada tiene hiperproactinema por ese hecho entonces hay que tomar en cuenta primero el diagnóstico inicial embarazo denme un minuto por favor perdón les decía que lo primero que hay que descartar cuando hay hiperproactinema es el embarazo ¿no? pero hemos dicho que también algunos medicamentos pueden producir hiperproactinema y esta puede ser tan importante como los valores que estamos viendo aquí incluso más de 100 ¿no? hasta 150 la metoclopramida la domperidona el aldol pero hay que considerar lo siguiente el estrés es una causa frecuente de hiperproactinemia por lo tanto las situaciones estresantes la falta de sueño la respuesta metabólica al estrés puede producir una hiperproactinemia que es moderada incluso las relaciones sexuales la situación del peso también pueden incluir en que los niveles de prolactina estén elevadas por lo tanto cuando uno mide prolactina tiene que tener en cuenta esos hechos para indicarle al paciente o a la paciente cómo tiene en qué condiciones que ir al estudio se le va a realizar al día estudiante bien tenemos que considerar ahora el tratamiento a ver hasta aquí ¿tiene alguna pregunta? ¿tienen alguna duda? perdón dijo que el estrés es una causa de la hiperproactinemia eso lo escuché bien es una causa importante en la hiperproactinemia sí evidentemente el estrés psicológico físico cualquier tipo de estimulación que digamos tenga que ver con respuesta metabólica puede producir hiperproactinemia por lo tanto hay que considerar por eso les digo cuando uno hace la medición de la prolactina a la paciente siempre se le debe decir que lo estima bien que esté lo más tranquila posible que no tenga ningún factor estresante a la toma de muestra e incluso en la toma de muestra se hace que el paciente repose por lo menos 30 minutos que esté echada la camilla en silencio sin estímulos ¿no? porque eso influye en el valor de la prolactina incluso vuelvo a repetir la actividad sexual en la noche previa la estimulación del pezón pueden producir hiperproactinemia por lo tanto eso también hay que considerarlo cuando uno manda al paciente para que se haga la valoración del problema eso gracias ya algo más alguna otra pregunta tiene hasta ahí nada de nada ya entonces vamos a hablar ahora tratamiento lo que quiero que tomen en cuenta aquí es lo siguiente cualquiera será la causa del hiperproactinemia entonces es un tumor productor de prolactina el tratamiento inicial de primera línea es medicamentos es decir se dan fármacos para tratar de controlar la hiperproactinemia entonces tenemos lo siguiente tenemos medicamentos que actúan directamente como agonistas de la dopamina hemos visto que una de las causas por ejemplo es la alteración ¿no es cierto? de la inhibición dopaminergica entonces se va por ese por ese hecho en la bromocriptina aquí tienen el cabergolide tienen el pergolide y el quinagolide ahora les voy a decir varias veces lo mismo la bromocriptina hasta hace unos años era el medicamento de elección para el tratamiento la hiperproactinemia actualmente ya no lo es porque hay una opción que es mejor que es el cabergolide la bromocriptina era muy buena funcionaba muy bien pero tenía algunos efectos secundarios y lo malo era que había que tomar varias veces al día cada ocho horas se ha tomado la bromocriptina en cambio el cabergolide tiene el mismo efecto tiene menos efectos secundarios y además es de una toma semanal habitualmente se empieza con dos dosis a la semana y se va disminuyendo la dosis a medida que la respuesta es adecuada en cuanto a los valores de prolactinemia entonces quiero que les quede claro esto el medicamento de elección actualmente para hiperproactinemia es el cabergolide ¿de acuerdo? la bromocriptina sirve sigue sirviendo es efectiva pero ya es un medicamento que ha quedado un poco en desuso por los hechos que les dije hay muchos efectos secundarios y también muchas tomas diarias que se deben realizar con la bromocriptina entonces no sé si llegan a ver aquí tienen el tumor está señalado en este estudio y aquí ven la reducción casi total del tumor después de 6 meses de tratamiento con bromocriptina ¿a qué me voy concretamente? generalmente cuando uno dice es un tumor a nivel hipoficiario lo primero que se le viene a la mente es que el tratamiento es quirúrgico cuando el tumor está comprobado que es un tumor productor de prolactina el tratamiento no es quirúrgico el tratamiento es médico utilizan medicamento ¿de acuerdo? pues vuelvo a repetir y el medicamento de elección es el cabergolio aquí tienen el tratamiento farmacológico si ustedes se fijan este es el tumor todo esto es el tumor previo a la bromocriptina y este es el tumor post bromocriptina o sea la disminución es significativa y más o menos el resultado post quirúrgico es parecido al tratamiento con el medicamento entonces eso tómenlo en cuenta ¿llegan a ver esto niños? yo creo que lo ven ¿no es cierto? si se ve si se ve bien entonces este es un árbol de decisiones para cuando uno tiene hiperprolactinemia ¿de acuerdo? entonces ustedes tienen el cuadro clínico tienen las características descritas ya clínicamente y miden prolactina generalmente como les digo lo primero que hay que descartar es que la mujer no esté embarazada ¿no es cierto? lo primero y luego cuando tienen prolactina que está alta que está muy elevadita lo primero hay que eliminar otras causas de hiperprolactinemia que hemos dicho que hay que eliminar fármacos que no haya algunos otros factores que estén influyendo en la toma de la muestra que no haya habido factores estresantes extremos entonces que sea una toma real luego se realiza una resonancia magnética ¿por qué una resonancia magnética? porque dependiendo ¿no? si el tumor es grande es decir más de 10 milímetros si es un macro prolactinoma en una tomografía probablemente se pueda ver pero si es un micro prolactinoma no se lo va a llegar a ver en la tomografía entonces por eso se dice que se necesita una resonancia ocasionalmente con un contraste como el gadolio bien se realiza la resonancia si no se encuentra el adenoma porque no necesariamente tiene que ser un tumor ¿no es cierto? hemos dicho eso entonces igual se inicia el agonista dopaminergico es decir se inicia tratamiento farmacológico y encontramos el adenoma en un hombre o en una mujer no gestante se inicia el agonista dopaminergico cabergolina o motretina y dependiendo de la respuesta hacemos el seguimiento ¿no? si el paciente va bien si hay buenas respuestas si la clínica disminuye y los valores de prolactina disminuyen solamente seguimiento y se mantiene el tratamiento el tiempo que sea necesario para disminuir el tamaño del tumor si tenemos mala respuesta al tratamiento en ese caso se puede pensar en una cirugía transesfenoida es decir si es un tumor un adenoma productor de prolactina que no responde al tratamiento farmacológico recién se piensa en una cirugía transesfenoida si hay remisión clínica se hace el seguimiento con controles y si no hay remisión clínica hay que hacer radioterapia es decir un método complementario a la cirugía entonces hasta aquí está todo claro ¿han entendido todo esto? ¿hay algunas dudas respecto a este a esta parte del árbol de decisiones? nada todo claro doctor ya perfecto entonces tenemos el otro lado donde encontramos una adenoma en mujer gestante a ver les decían aceptó una mujer gestante obviamente va a tener hiperprolactinemia pero este es un caso especial digamos que ya sabíamos que esta mujer tenía un adenoma es decir tenía una hiperprolactinemia o tenía un tumor productor de prolactina antes de embarazarse les he comentado en la anterior clase uno de los de los procesos fisiológicos en el embarazo es el aumento del volumen de la adeno hipófisis ¿no es cierto? principalmente extensas de las células productoras de prolactina entonces lo que va a suceder en una mujer que ya tiene una adenoma es que este va a crecer entonces dependiendo del del contexto si si la adenoma es menor a 12 milímetros se puede intentar dar medicación es decir se puede dar un agonista dopaminérgico durante el embarazo si hay buenas respuestas se hace el seguimiento y se retira el medicamento después del embarazo y si es mayor de 12 milímetros seguramente va a crecer y se va a volver un macro adenoma un macro prolactinoma entonces aquí si se debe operar porque el crecimiento de este tumor puede provocar problemas en la mujer gestada entonces en concreto ya saben lo que hay que hacer cuando uno tiene una hiperprolactinemia que es el tratamiento si ustedes se fijan en todos los casos inicialmente el tratamiento es farmacológico no es cirúrgico ¿está bien? bien entonces esa es hiperprolactinemia hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta algo que quieran que les les aclare no si doctor una pregunta ¿cuáles son los factores de riesgo de la hiperprolactinemia? no 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 te entiendo o sea ¿a qué te refieres como factores de riesgo ¿a qué factor agravaría lo que es esta enfermedad? algún factor como por ejemplo leí en en un artículo que el crecimiento anormal por ejemplo del encéfalo es un factor de riesgo con la prolactinemia no sé si habría alguno la verdad no te no te entiendo o sea dices factor de riesgo para que aparezca prolactinemia o factor de riesgo derivado de la misma derivado de la misma prolactinemia ah ya o sea si digamos tienes hiperprolactinemia y no la tratas exacto ah ya no pues a ver si tienes hiperprolactinemia y es una adenoma productora de prolactina y no lo tratas lo habitual es que este tumor vaya a crecer entonces va a seguir un crecimiento que probablemente no sea muy rápido pero va a seguir creciendo y obviamente va a empezar a producir efecto de masa va a tener vas a tener ya ocupación del de la silla turca va a rebasar la silla turca y luego va a empezar a apretar el quiasma óptico o producir datos de hipertensión endocrineal si es muy grande también como hemos visto la anterior vez puede haber apoplexía hipoficiaria como es un tumor puede ser que tenga una apoplexía hipoficiaria y pueda producir un cuadro agudo lo otro es que mientras más tiempo la mujer por ejemplo está con hiperprolactinemia más posibilidades hay de que quede infértil digamos es una consecuencia más o menos lógica pero se ha visto que la hiperprolactinemia también aumenta el riesgo cardiovascular no es muy claro digamos el mecanismo pero en hombres y en mujeres la hiperprolactinemia dejada su evolución natural aumenta porcentaje del riesgo cardiovascular es decir que tengan estos individuos un evento cardiovascular o en parto ¿no? entonces esas son la consecuencia mayor sería dejar a su libre evolución la hiperprolactinemia o la adenoma que vaya creciendo ¿no? esa es la ¿ya? gracias ¿algo más niños? ¿alguna otra pregunta? ¿duda? Tengo una duda una vez que el paciente alcanza la remisión clínica ¿se le tiene que dar alguna dosis de mantenimiento o solo se realizan los controles? lo que sucede es esto mira cuando tú tienes un una hiperprolactinemia lo que hay que ver es cuál es el tamaño del tumor ¿no? ¿no ves? cuando tú das medicación en teoría el tumor tiene que reducir y las obviamente el valor de prolactina y la las manifestaciones clínicas también entonces cuando ya logras el tumor disminuya de tamaño y que la prolactina quede en niveles normales se prolonga todavía un poco el tratamiento como de mantenimiento pero con dosis menores es decir si primero has empezado cabergolina dos veces por día digo dos veces por semana pero luego se disminuye una vez por semana y luego se puede dar una vez cada 15 días durante tiempos prolongados para evitar la residiva ¿no? porque suele suceder que a veces residivan estos no es frecuente pero digamos dejando el tratamiento el paciente puede tener una residiva después de unos años entonces lo habitual es mantener varios años del tratamiento después de la remisión por lo menos entre 12 y 18 meses posterior a que esté normal la solución de la prolactina y sus valores ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Algo más? Doctor sí nos mencionó que ciertos farmacos causan hiperprolactinemia me gustaría saber cuáles son los más frecuentes vistos en vano les pongo los más frecuentes los que se usan comúnmente son la metoclopramida la domperidona el aloperidol la fenotiazina aquí está aquí lo hemos mencionado ¿no? entonces los más frecuentes son esos que tienen que ver tienen acción sobre dopamina ¿no? tienes metoclopramida domperidona algunos antidepresivos la risperidona el aldol las fenotiazina ¿no? básicamente son siempre hay que preguntarle al paciente si no consume alguno de estos medicamentos los pacientes por ejemplo eso ahora me estás haciendo recuerdo los pacientes que son los pacientes psiquiátricos que consumen frecuentemente o diariamente antidepresivos por su problema o como coadyuvante de su patología habitualmente hacen hiperprolactilien entonces hay que tomar en cuenta eso ¿ya? muy bien muchas gracias listo a ver seguiremos entonces bien el segundo tumor en frecuencia en cuanto a los tumores o los digamos las causas de hiperfunción hipofisiaria son los tumores productores de hormonal crecimiento y ahí tienen la descripción de la acromegalia ¿no? la acromegalia como ven aquí está descrita ya hace muchos años más de un siglo y lo que hay que considerar es que es nomás un proceso que tiene cierta frecuencia principalmente en las consultas especializadas generalmente se diagnostica entre los 40 y los 50 años del paciente en las edades en la edad ya adulta y hay que considerar que el diagnóstico de la acromegalia siempre es tardío el paciente siempre se lo diagnostica después de que ha tenido años de evolución ¿no? de la enfermedad entonces es un dato clínico que hay que tomar en cuenta que se diagnostica tardíamente la acromegalia porque empieza los cambios son tan tan poco evidentes digamos de la enfermedad que se diagnostica con mucha tardanza el problema de la acromegalia básicamente es obviamente además de los cambios la fisonomía del paciente que se reduce la expectativa de vida del paciente principalmente por deterioro cardiovascular porque el paciente no solo sufre cambios externos sino también hay crecimiento por ejemplo de vísceras ¿no? crecimiento del hígado crecimiento del intestino principalmente a nivel del intestino grueso y también hay crecimiento de las cavidades cardíacas obviamente el problema es que el corazón crece pero los vasos sanguíneos permanecen del mismo calibre entonces eso provoca un desequilibrio hemodinámico importante depende de cada paciente en particular cuán agresiva sea la patología en algunos avanza muy rápido tienen deterioro muy importante es decir la acromegalia como tal no los mata si no los matan las complicaciones principalmente a nivel cardiovascular habitualmente se trata la acromegalia de un tumor productor de hormona de crecimiento a nivel de lipófis pero también puede haber una alteración de proteínas que tienen que ver con con la transcripción de la hormona de crecimiento es importante de tomar en cuenta clínicamente lo más relevante es esto que está aquí abajo aumento de la talla del calzado o ron que incrementa el tamaño de las manos prognatismo que hay en el paciente todos estos cambios se van dando lentamente en los años y el paciente generalmente no se da cuenta los que se dan cuenta son los familiares o la gente finalmente que ve al paciente después de mucho tiempo donde evidencia que existen estas alteraciones el otro que puede haber es insuficiencia cardíaca por lo que les decía por la órgano megalia va a haber hipertensión por este mismo hecho se produce diabetes mellitus por el hecho de que la hormona de crecimiento es contrarreguladora de la insulina puede haber síndrome del túnel del carpo y pólipos colónicos y esto y además se acompaña de alteraciones a nivel a nivel otroarticular si tienen algo un poquito más concreto en la parte cardiovascular tenemos la cardiomiopatía acromegálica así se llama va a haber disminución de la tolerancia al ejercicio aeróbico principalmente va a haber hipertensión en un porcentaje grande de los pacientes después tienen alteraciones del metabolismo tolerancia a la glucosa resistencia de la insulina diabetes van a tener un aumento en la producción hepática de glucosa e insulino resistencia por interferencia de la señalización intracelular de la insulina principalmente es decir todos estos son procesos derivados del exceso de la hormona de crecimiento tienen apnea del sueño engrosamente los tejidos blandos de la faringe deformaciones mandibulares macroglosea por el crecimiento exagerado de los de los miembros del paciente de las manos de los brazos incluso de la parte ósea van a tener artropatía que es muy frecuente está afectada generalmente las grandes articulaciones y tiene que ver con artrosis mecánicas ahora una cosa que aquí no les estoy diciendo pero que tienen que tomarle en cuenta siempre es la siguiente cuando el paciente es adulto tiene un tumor productor de hormonal crecimiento el cuadro que va a tener es acromegalia pero cuando el paciente todavía es joven o es un niño o es un adolescente lo que se va a producir en realidad es gigantismo el crecimiento en estatura del paciente va a ser totalmente anormal pero igual se va a acompañar del órgano medial y de todas las alteraciones que tiene aquí las estrellas doc ¿puedes repetir eso de en el paciente adulto tiene un tumor de la hormona de crecimiento? ¿qué cosita? que si puede puedes repetir lo del paciente adulto con tumor de la hormona de crecimiento ya o sea cuando el paciente es cuando se presenta el tumor el tumor y las digamos la secreción inadecuada de la hormona de crecimiento en un paciente adulto en un paciente que ya tiene los cartilagos de crecimiento cerrados ahí se produce la acromegalia pero cuando se presenta en un niño o en un adolescente lo que se produce en realidad es de antismo así se llama ¿no? hay una diferencia porque en la acromegalia el paciente si bien puede crecer unos centímetros en estatura lo que más sucede es que hay más que nada de formación y ensanchamiento de varios segmentos corporales de la cara de las manos de los pies en cambio el paciente adolescente o niño que tiene un tumor productor de hormona de crecimiento lo que hace es crecer en estatura pero también tiene alteraciones distales ¿no es cierto? alteraciones acrales en las manos en la cara en el curso natural de la enfermedad o sea esa es la diferencia el acromegálico puede tener una estatura un poquito más grande de lo que tenía pero no crece excesivamente en cambio el gigante puede alcanzar varias veces su estatura normal digamos la que tenía que ver varios centímetros más más bien de lo que tenía que haber crecido a eso me refería está bien gracias ya entonces lo que tienen ahí es el son las características ¿no? de la fase del paciente acromegálico tienen el ensanchamiento de la la nariz la fascia es tosca el el prognatismo pueden tener aquí la macroglosia tienen que las manos se ensanchan se vuelven se describen ¿no? semiológicamente cuadradas los pies lo mismo aumenta el tamaño de la cabeza entonces lo que ustedes tienen en este cuadro es son los cambios y las características técnicas básicas cambios acrales que tienen aquí en naranja que son los más significativos eso significa de los las manos los pies y la fase tienen cefalea que tiene que ver con el tamaño del tumor con la presencia del tumor en la silla turca sudoración excesiva tienen artralgias tienen hipertensión arterial trastornos de la agudeza visual tienen diabetes mellitus y tienen borrónica ¿no? los tejidos que faringios que empiezan a tener regimiento inadecuado producen estos problemas ¿no? y todo eso a consecuencia de la de la tumoración del adenoma productor de GH bien ¿cómo se realiza el diagnóstico? el diagnóstico hay dos opciones de diagnóstico ¿no? un diagnóstico es basal digamos que es el menos menos fidedigno pero que se puede hacer cuando ya las características clínicas están claramente establecidas entonces donde se se mide el hormonal de crecimiento y se mide la el ICF1 que es el efector del hormonal de crecimiento en los tejidos entonces midiendo el hormonal de crecimiento de ICF1 uno comprueba que estos están elevados de manera inadecuada pero en realidad el diagnóstico específico es el diagnóstico con una curva de tolerancia a la glucosa lo que se hace es administrarle glucosa al paciente una sobrecarga de glucosa y medir su hormona del crecimiento lo que en teoría debería suceder es que al administrar glucosa al paciente la hormona de crecimiento debería sufrir una supresión sin embargo en estos pacientes no sucede eso la hormona de crecimiento sigue como una hormona contrarreguladora sin sin digamos tener respuesta a la curva de tolerancia y el IGF-1 tiene que estar ajustado a la digénero IGF-1 como les digo es efector entonces a ver quiero que recuerden esto para hacer el diagnóstico de la cromegalia se mide hormona del crecimiento si es basal y les da valores muy altos es posible que sirva y el IGF-1 que también va a estar elevado ese es un hecho ahora cuando hay duda razonable lo que se hace es una curva de tolerancia oral a la glucosa en esta curva se mide la hormona del crecimiento de manera basal y se mide después de la sobrecarga de glucosa y hay que ver que la hormona del crecimiento no debería suprimirse un individuo normal la hormona del crecimiento suprime la célula sobrecarga de glucosa porque como les digo es una hormona contrarreguladora no debería el estímulo de la glucosa debería hacer la hormona del crecimiento disminuir entonces no sucede esto en los individuos con la hormona de la hormona ¿de acuerdo? tienen otros estudios opcionales pero ya son estudios que se realizan más que otra cosa para diagnósticos digamos causas no no determinadas de la hormona y tomar decisiones terapéuticas entonces lo que tienen que tomar en cuenta es que el tumor puede ser tan grande tan grande pero tan grande que está ocupando espacio e incluso ya produzca alteraciones a nivel del quiasmo óptico y el paciente tenga alteraciones visuales severas como hemos visto cualquier tumor oficiario puede producir este problema pero es mucho más común en los pacientes que tienen la cromegalia bien en este caso en particular cuando estamos hablando de la cromegalia el tratamiento es netamente quirúrgico el tratamiento médico es muy poco efectivo tratamiento con medicamento el tratamiento quirúrgico es el de elección entonces aquí tienen la resección quirúrgica del tumor una vez que ya tenemos el diagnóstico establecido y la prueba de imagen que habitualmente tendría que ser una resonancia pero a veces una tomografía nos basta porque son tumores bastante grandes entonces tienen varias vías transesfenoidal transcranial o transfrontal dependiendo de la característica del tumor si es más o menos pequeño se puede hacer transesfenoidal si es más grande se hace transcranial o transfrontal porque no va a salir por la vía transesfenoidal y tienen el tratamiento denominado tratamiento médico en el tratamiento médico lo que se trata de lograr en este método médico digamos con medicamentos es que el tumor reduzca inicialmente para operarlo y sea más fácil de operar o es un tratamiento finalmente coadyuvante después de la ciencia el medicamento que se usa con mayor frecuencia es el optreotide que es un análogo de la somatostatina y tienen un si se acuerdan en la primera clase hemos hablado del efecto agonista o antagonista a nivel de los receptores no sé si se acuerdan entonces este medicamento somant es un análogo de la GH y lo que se utiliza es su efecto antagonista en qué sentido este medicamento lo que hace es unirse al receptor de la GH e impide su acción entonces la GH se sigue produciendo en cantidades grandes pero ya no actúa sobre los tejidos blancos entonces ese es un ejemplo de cómo se puede aprovechar el efecto antagonista en este caso hormonal y también los agonistas dopamineros hemos visto la cabergolina la bromocratina que también son una opción pero no es la mejor los análogos de la somatostatina el ocreotil es el medicamento de elección en tumores productores de hormonal crecimiento pero el tratamiento curativo si vale el término es quirúrgico entonces prolactina se trata con medicamentos hormonal crecimiento acromegalia se trata con bien entonces esto lo llegan a ver aquí tienen el árbol de decisiones en acromegalia ustedes detectan un acromegálico es un caso que no se ha tratado previamente si es un tumor invasivo lo primero es cirugía la recepción quirúrgica del tumor radioterapia si no funciona la cirugía o si quedan restos del tumor y para complementar el ocreotil que les había dicho antes si es un paciente añoso en pobre estado de salud no se lo puede operar por alguna razón porque ya tiene un problema cardíaco porque está muy enfermo porque es muy viejito se hace radioterapia y ocreotil si es un tumor más pequeño no invasivo y el paciente está relativamente sano lo que se hace es primero darle ocreotil tratar de que el tumor se achique lo más posible se haga más pequeño realizar la cirugía trans esfenoidal posteriormente y si se ve remisión clínica se hace seguimiento si la remisión clínica nos muestra que todavía hay GH circulante se hace radioterapia y ocreotil y si no hay remisión clínica igual se va directamente a la radioterapia y el ocreotil y en acromegalia persistente o recurrente después de la cirugía o alguna otra terapia siempre radioterapia y ocreotil en concreto la mayor parte de los pacientes se operan con cirugía ya sea transesfenoidal o transcranial y posteriormente tienen que ir a radioterapia o ocreotil a no ser que los niveles de GH ya se supriman completamente y ya no vuelvan a subir ¿han entendido? ¿está clarín? Sí doctor Sí doctor Bien el tercer proceso de hiperfunción hipofisiaria es el 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 síndrome o sea la enfermedad de Cushing ahorita vamos a establecer la diferencia entre la enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing ¿ya? A ver aquí les traigo una aproximación digamos somera a la enfermedad de Cushing lo que quiero que tomen en cuenta es lo siguiente tenemos el síndrome de Cushing del que vamos a hablar después cuando hablamos de citaronales el síndrome de Cushing incluye todas las causas de hipercortisolismo es decir de hiperproducción del cortisol plasmático dentro de estas causas dentro de la etiología del síndrome de Cushing hay lo que se llama la enfermedad de Cushing ¿por qué se llama enfermedad de Cushing? porque está claramente establecido el problema es un tumor productor de ACTH a nivel hipofisiario entonces hay una diferencia cuando ustedes dicen síndrome de Cushing dicen cualquier etiología que produzca el Cushing cuando dicen enfermedad de Cushing lo que están diciendo es tumor productor de ACTH por eso se considera la enfermedad de Cushing dentro de los procesos de hiperproducción hormonal hiperfunción de la adenohiposis entonces tienen todas las características del síndrome de Cushing habituales la fascia de luna llena el acné el hiperanogenismo hay obesidad hay hipertensión estrías rojovinosas chistismo cefalea fragilidad capilar acné diabetes trastornos menstruales depresión galactorrea puede haber entonces lo básico obesidad cara de luna llena hipertensión en la enfermedad de Cushing como les digo claramente está establecido el problema y este es el árbol de decisiones pero para el síndrome de Cushing para todos los procesos entonces nosotros lo que tenemos que ver en este caso en particular es lo siguiente primero cuando ustedes tienen un paciente con clínica de Cushing lo que se hace es evaluar el cortisol las formas de evaluar el cortisol son el cortisol sérico basal que puede ser alto que no es el mejor método el mejor método es el cortisol en orina de 24 horas o las pruebas de supresión con dexametasona una vez que uno comprueba que hay hipercortisolismo lo siguiente que hace es hacer una medición de la ACTH hasta ahí me siguen ¿no es cierto? o sea cuando tienes Cushing lo que tienes que hacer primero comprobar que hay cortisol alto hipercortisolismo por los métodos cortisol sérico basal cortisol libre en orina o haciendo un test de supresión con dexametasona si te da positivo es decir si el cortisol plasmático está alto el siguiente paso es medir ACTH si la ACTH está alta lo que supone es que esa ACTH viene del hipófisis y ahí es donde realizas una prueba de imagen una resonancia magnética en este caso muy poca es de estomografía no sirve habitualmente porque son tumores muy pequeños y si hay el adenoma productor de ACTH se hace la adenectomía transfenoidal como hemos visto o si no sucede nada y sigue el proceso se hace radioterapia entonces cuando hablemos de síndrome de Cushing nos vamos a extender en esto pero básicamente lo que quiero es que vean la diferencia entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing o sea digamos el síndrome de Cushing es el paraguas que engloba todas las causas de Cushing pero la enfermedad de Cushing está claramente definida como una adenoma productor de ACTH ¿no? bien en resumen lo que tenemos es el tratamiento médico el tratamiento quirúrgico el tratamiento médico como hemos dicho que es generalmente para el hiperprolactinemia nuestras opciones son los agonites de la dopamina en el caso de la hiperprolactinemia tenemos la bromocriptina y la cabergolina les vuelvo a repetir la cabergolina es el medicamento en la protección en la hiperprolactinemia ¿no? primero segundo tenemos los análogos de la somatostatina el octreotide que es para la hormona productor digo adenoma productor de moral crecimiento tenemos algunas otras opciones estas opciones por ejemplo inhibidores de la producción de cortisón son coadjuvantes para el síndrome de Cushing principalmente estamos hablando del ketoconazol el mitotane es para los casos de cáncer de suprarrenado por ejemplo pero para enfermedad de Cushing un coadjuvante es el ketoconazol y obviamente los fármacos antidema cuando cuando existe ocupación de espacios es decir cuando los tumores son tan grandes que ya están produciendo hipertensión endocranial y el tratamiento quirúrgico se realiza cuando hay un 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 macro prolactinoma que está produciendo ya ocupación de espacio o cuando el tratamiento médico no logra normalizar la prolactinoma se realiza también en la enfermedad de Cushing porque la farmacoterapia no va a funcionar a largo plazo y se realiza en la acromegalia ¿no? entonces la opción quirúrgica tiene que ver con el tamaño del tumor y con la producción del hormón en particular el tumor es muy grande y está produciendo ya deterioro de la de esa visual hay que operar si el tumor es muy ya es considerablemente grande y produce también deterioro neurológico es para operar independientemente si sea productor de prolactina o de GH pero si no es así y si todavía no hay deterioro visual o neurológico en el prolactinoma se puede usar medicamentos en el productor de GH estos son inefectivos y en el síndrome de Cushing también se debe operar porque la farmacoterapia no funciona a largo plazo ¿de acuerdo? eso es niños ¿hay alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿nada? ¿todo clarín? ¿sí? sí doctor muy bien entonces están los dos grupos ¿no? ¿tienen algo más tarde? ¿no? no doctor nada van a pagar tienen fiesta entonces viernes ¿no es cierto? sí doctor ya ¿qué les iba a decir? entonces eso sería en cuanto a hiperfunción de hipófisis lo que les decía es que podemos hacer ahora podemos seguir con tiroides si quieren o la siguiente semana no más lo hacen ustedes digamos porque haríamos la clase de tiroides ahora es lo que sigue ¿no? si no la siguiente semana no charlen a ver les doy un ratito ¿ya? doctor buenas noches podría ser la siguiente clase porque tenemos rote de anestesia ¿cuándo? ¿ahora? sí ¿cómo rote de anestesia? ¿y cómo se hace el rote de anestesia? a ver cuéntenme estamos pasando clases con la doctora Quispe ¿y cómo le hace? pero o sea eso quiero que me cuentes o sea por zoom ¿así? sí por zoom y presentaciones ¿ahí? ¿así? ah bueno si tienen algo ya no hay no hay pierde bueno entonces la siguiente semana nos estaríamos viendo ¿ya? gracias doctor ahí está ahí está listo muchas gracias hasta luego gracias